... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, hay que cuidarla. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Hay unos cuantos acontecimientos que realmente nos importan y los vamos a desarrollar esta noche en un enfoque poco frecuente desde este ángulo, pero peligrosamente difundido desde otros. Ya verán por qué lo digo. Nuestro invitado de hoy, y es un invitado de alto coturno, representa nada menos que el doctor Roberto González Cárdenas, digo doctor, pero es general de brigada en reserva activa además, soldado del pueblo soberano de Venezuela, doctorado en seguridad y desarrollo de la nación, magíster cienciaron en ciencias y artes militares, magíster cienciaron en gerencia de personal, dos veces magíster cienciaron, licenciado en ciencias y artes militares de la Academia Militar de la República Bolivariana de Venezuela, profesor titular de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mi querida UNEFA, profesor titular de la Universidad Militar Bolivariana, moderador y productor de programas de geopolítica y paz en medios de comunicación social, jefe de Estado Mayor de grandes unidades y unidades superiores, y comandante de unidades tácticas. Quiere decir que aquí la academia también se ensucia las botas, en el teatro de operaciones y en la trinchera, como corresponde y es lógico en nuestras fuerzas. Bienvenido, mi general. Yo sé que usted tiene un interesantísimo planteo y no quiero ni siquiera darle más de bienvenida, que por favor, desarrollelo. Buenas noches, Walter. Gracias nuevamente por la invitación a tu programa. Quería agradecerte, pues, para dar la oportunidad que nuestro pueblo de Venezuela, como le llamo a nuestro, a Juan Pueblo y a Juana Pueblo. Siempre digo Juan que todo lo puede y Juana que todo lo da por este pueblo, nuestro querido pueblo de Venezuela. Para ello mi aprecio y mi cariño. Ese pueblo de calle, ese pueblo de pie, que es allí. Un saludo especial a todo el equipo de trabajo de mi querida UNEFA, de Geopolítica y Paz, que también me acompaña en estos trabajos de investigación, de geopolítica. Especialmente también al general de dirección, Nario Galván, que es nuestro rector, que va en salida. Que ha hecho un trabajo increíble. Y me aprecio y mi respeto y reconocimiento por todo ese trabajo que ha hecho el general Galván. Me sumo a esos conceptos. Y también viene en reemplazo el mayor general Pascualino Angiolillo, quien también viene de ocupar un cargo importante en la Secretaría de Consejo de Defensa de la Nación, que viene a reemplazar a la general Galván. También un respeto y un saludo a alumno mío. Le digo que es uno de mis hijos. Es un gran relevo de guardia, ¿no? Sí, señor. Por ahí estuvimos en el día de hoy. También el tema que vamos a trabajar ahorita, ahora en estos momentos, estuvimos esta mañana con toda la gente del Ministerio de Industrias Intermedias, allá en la corporación, de Corpivenca, con el presidente Corpivenca, que tenía un año de trabajo y querían celebrarlo este año con la parte de lo que se llama una especie de conferencia. Y el tema lo tratamos esta mañana ya con el ingeniero Michel Di Lorenzo y a todo su equipo de trabajo. Y agradecimiento, porque realmente estuvieron, bueno, no se movieron. De ahí tres horas que estuvimos conversando con respecto a este tema que hemos hablado ahora. Hoy hablamos de amenaza, Walter. Tenemos serias y variadas amenazas. Sí. Pero hay algunas que parecen pretender pasar agachados, para decirlo en coloquial, ¿no? Sí, ahí hemos tenido inclusive recientemente una cantidad de amenazas que tenemos que ponerle, como se dice, cierta y determinada atención. El mismo hecho de que hayan incursionado varios aviones norteamericanos del Comando Sur, midiendo tiempo, tiempo de respuesta, una cantidad de cuestiones, que con las excusas de tener un debido proceso del derecho internacional para poder ellos, como se dice, en apoyo, en apoyo aquí al pueblo venezolano, cuando tú lo estás maltratando. Entonces, esas son cuestiones que hay que revisar, porque así empezó con Libia. Y luego tenían el control aéreo del espacio de Libia, espacio aéreo, igual que el espacio marítimo. Tenían, o como tenemos ahorita, las falsas noticias, las falsas news, que viven mintiendo sobre Venezuela. Guerra irrestricta, guerra de quinta generación. Tenemos también amenazas de todo tipo contra nuestro pueblo. Amenazas últimas de mentiras en los diferentes organismos internacionales, como el, 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 este informe nefasto de la señora Bachelet. Entonces, todo eso son amenazas al pueblo de Venezuela. Amenazas en todos los contextos. Pero aunado a eso, se le suman, porque están con todos los hierros de esta gente. Están dándonos duro, buscando todos los puntos para ir, y dando para lo que se llama hacer uso del derecho internacional. Buscando la manera de cómo meterse. Sin embargo, la estrategia del gobierno ha sido perfecta. El presidente Maduro, nervios de acero. Que nadie se equivoque. Nervios de acero. Es perfecto. ¿Qué es una guerra? Destrucción. ¿Qué es una guerra? Muerte. ¿Quién gana en una guerra? Nadie. Nadie gana en una guerra. Y una guerra que gana en Venezuela es una guerra en toda la región. No es aquí en Venezuela. Ese punto no lo quieren ver muchos. Entonces, se ponen a incentivar elementos para una guerra. Pero el mundo como tal, de punto de vista geopolítico, está convulsionado. Ahí vemos lo que están queriendo hacerle al pueblo de Iraní. A Irán. Y a otros pueblos más que están, en este momento, le están dando duro. Pero el tema que nos ocupa en el día de hoy, que hemos venido para acá a hablar contigo. Un tema bastante delicado. Muy delicado. Sumamente delicado. Tú lo dices aquí en tu programa. Cada vez que te despide los días viernes, cuando pide que no se sumen a la... A la estadística. A la estadística. No ingresen a la estadística. Exactamente. Y tú dices, en esta tierra de gracia, porque es una tierra de gracia, Dios fue muy generoso con Venezuela. Cuando está creando el mundo fue demasiado generoso. Y tú lo dices todos los viernes. En esta tierra de gracia donde conviven las tres... En Santa Paz, las tres grandes religiones monoteístas. Y ahí viene el saludo, ¿no? Shabbat shalom, assalamu aleikum, pax wobis. Exactamente. Convivimos acá lo que es el Corán, la Biblia y la Torah. Todos en esta tierra de gracia. En el Medio Oriente eso es una ilusión. Totalmente. Les encantaría poder convivir así. Y ahora también inclusive los gnósticos también conviven acá, los que no creen. También lo decimos. Sí, tú mismo lo dices. Y aparte de eso, convivimos aquí también personas que no creen en esa otra religión, sino creen en otras cuestiones. Es libre de creer en lo que quiera creer. Porque nuestra Constitución, nuestra Constitución nos lo dice muy clarito, esta Constitución. En su artículo 59, agarra y nos dice la Constitución. En su artículo 59 es muy claro y nos lo dice muy clarito. Y con todo el respeto tuyo y de audiencia, nos dice lo siguiente. Artículo 59 de nuestra Constitución de la República Dominicana de Venezuela. El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos. Y a manifestar sus creencias en privado o en público. Mediante la enseñanza u otras prácticas. Siempre que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Voy a dejarlo hasta acá el artículo. Porque es un poquito más largo. Siempre que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Quiero hacer énfasis allí. Artículo 59 de la Constitución. Esa salvedad es oportunísima, ¿no? No la veo en otras constituciones, en el enunciado. ¿Qué sucede acá? Siempre que no se oponga. ¿Qué sucede acá? ¿Y cómo empezó todo este cuento? En uno de tus programas yo dije que había, le había dado, como se dice, colaborado con una jovencita para llevarla, que se estaba cayendo un palo de agua. Bueno, yo iba cerca, para que no se mojara. La joven, cuando veo, me pongo a hablar con ella, la dejo en una, protegida del agua y todo. Pero en ese trayecto. Le pregunto, lo dejo, y digo, ¿de dónde eres tú? Y ella me dice que de Amazonas. De Amazonas. ¿Y qué tú haces acá? Estudiando en el INSEE. Y eso lo dije en un programa pasado, aquí mismo, contigo. Y me dice la señora, la joven, y que está estudiando. Yo pensé que está estudiando corticostura y todo. No, estoy estudiando cómo arreglar las manos, pedicuri, cómo arreglar las uñas, los pies. Belleza, peluquería y todo ese aroma. En plena selva. Fue mi pensamiento. ¿Y en qué parte? Tamatama. Y me quedó, como se dice, ¿qué está pasando en Tamatama? Que tú vienes aquí a estudiar. Es la belleza física. Está bien. Entonces es valedero. Y me fui y me metí por Google Earth, que es libre, para ver a Tamatama desde lo que se llama la parte del espacio. Y llegué, cuando llegamos aquí a Tamatama, encontramos que Tamatama, por Google Earth, estaba completamente, estaba completamente Tamatama, estaba completamente opacada. No se veía. ¿Por qué Google Earth opaca a Tamatama? ¿Cuál es la razón que hay detrás de todo esto? No hay ninguna razón. Empezamos a revisar qué era, por qué Tamatama y qué era Tamatama. ¿Cuándo empieza Tamatama a tener, en nuestra historia de Venezuela, tener lo que se llama sonido? Para que el público nuestro sepa, no está Tamatama. Tamatama está en casi todo el centro del estado de Amazonas, al sur. Se encuentra de un lado, se encuentra mirando hacia el norte. Del lado derecho está la Esmeralda. Uno cruza, llega, y entre la Esmeralda y San Fernando de Atabapo se encuentra Tamatama. Cerquita de Tamatama se encuentra lo que se llama, lo que es el brazo, lo que se va a llamar posteriormente el brazo del caciquiari, que llega y se reúne más abajo, al sur, con el río Guainía, para conformar lo que se llama el río Negro, donde nace el río Negro. Todo eso dentro de nuestro territorio. ¿Por qué está opacado Tamatama? ¿Qué hay allí que los norteamericanos no quieren que nosotros veamos? Vamos a empezar a buscar y investigar. Empezamos a buscar y investigar. Hay muchas cosas. Sigue la depredación de la minería ilegal en la zona. Recientemente, este fin de semana, conversaba con todo este grupo de personas que vinieron al encuentro del Foro Social Mundial, que de paso, felicito a los organizadores, excelente foro. Y estaba hablando, me encontré hablando con unas amigas de la zona, de Amazonas y de Bolívar. Y me hablaban y me decían que volvieron a reaparecer las pistas que el ejército había, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana había destruido, las volvieron a colocar otra vez. Las pistas aéreas ilegales. Sí, ilegales las volvieron a colocar en las bocas del Cipapo, que desembocan, el río Cipapo que desemboca en el río Orinoco. Donde, inclusive lo que me decía esta señora, era que todas las noches entran avionetas y helicópteros a llevarse material de allí. ¿Y por qué de noche? Buena pregunta. ¿Será que de día son vistas y pueden ser derribadas? También pueden ser derribadas de noche, pero es un trabajo un poco más complicado no cometer un error. Sin embargo, lo están haciendo de noche. ¿Y cuál es la razón? ¿Qué hay detrás de todo ello? ¿Quiénes están detrás de eso? La pregunta es, ¿quiénes están detrás? ¿Qué se están llevando? Sabemos que se están llevando oro, se están llevando coltán, se están llevando tierras raras, se están llevando uranio, se están llevando cantidad de minerales estratégicos que hay en la zona. Sobre todo, por un lado que ahí se encuentra parte de la Nación de Yacapara. O sea, que parte de lo que es el puerto de Nívida se hizo con todo el oro que se sacó del parque de la ciudad de Yacapacana, que se pasó del lado colombiano y todo lo que está allí. Para valiarse. Sí, pero como en el último programa estuvimos nosotros hablando de lo que llama el arco minero, no es nada raro que estén sacando todo ese material minero estratégico, Madreín, Colombia, y sale por el puerto de Cartagena. Porque por ahí también recibí que estaban pagando por un kilo de coltán y por un kilo de estaño, que usted lo que tiene que hacer es agacharse, recoger, meterle una bolsa, porque ni siquiera con una pala, nada más recoger y meterle allí, llegarle y entregarle. Grandes cantidades de suma de dinero. ¿Cuánto pagan? Estaban pagando 10 millones de bolívares por cada kilo. ¿10 millones de bolívares por cada kilo? Sí, esa es la información que recibí. Hasta ahora sus fuentes nunca han fallado. Bueno, esperemos que... ¿10 millones de bolívares por cada kilo? Hay una bolsita ahí, como quien viene de la panadería. Voy un momentico a llevar esto allá, me da 10 millones, y no tienes que hacer nada. Lo que no es es agacharse, recogerlo, meterlo en la bolsa y ya. A flor de tierra. A flor de tierra. A flor de cielo, como digo yo. Pero ese no es el punto al cual estamos esta noche aquí. Ese es parte de todo el problema. Porque cuando nos metimos a ver acá esto, encontramos que tama, tama, ¿no? Tenemos nosotros que el señor John Davidson Rockefeller, quien es el abuelo de Nelson Rockefeller. Y vamos a hacer una pequeña historia de todo esto, para que nuestro pueblo pueda entender a qué se refiere, cómo se viene todo esto, iban andando de atrás, o sea, de hace más de un siglo. Porque este señor, John Davidson Rockefeller, trataron de lavarla, inclusive hay un pequeño libro de Walter Gracián que habla sobre lo que se llama Hitler, ganó la guerra, donde este señor quería lavarse, o quería la familia Lavar, el apellido. Sabiendo que J.P. Morgan, Rockefeller, y todos eran asaltantes de carretera, de camino, y de todo lo que está allí, pues. Entonces, la gran desliga. Sí, señor. Entonces, después, llega el señor Rockefeller, quien recibe toda esta andanada de empresas que se crea la Standard Oil Company, que es petrolera, para allá por los finales, o sí, quizás ya a finales de las décadas del siglo XIX, y posteriormente el señor Rockefeller disgrega lo que se llama la Standard Oil, en varias corporaciones, en unas corporaciones y varias empresas petroleras, haciéndose el gran manate petrolero del mundo, el señor Rockefeller. Y el señor Rockefeller, lógicamente con la ESO móvil y con la corporación Chevron, que está metida en la guerra con Irak, de destrucción de armas masivas y todo ese cuento, por ahí también pasó, el señor Rockefeller entró aquí en Venezuela, con, cuando el gobierno de Gómez, de López Contreras, con el gobierno de Medina Angarita, cuando Medina Angarita saca la ley de hidrocarburos, aquella ley 50-50, donde tienen que pagar, obligados a pagar. ¿Y qué fue la respuesta al general Issa y a Medina Angarita? La respuesta fue, termina la guerra y lo tumbamos. Así es. Se lo dijo Rockefeller aquí en Venezuela, y se lo dijeron allá en el Congreso de los Estados Unidos, cuando fue invitado para allá. Por ahí está el video, donde le dijeron, termina la guerra y lo tumbamos, porque exigía que los recursos de Venezuela, que estaban siendo expoliados, se cancelaran, se pagaran, porque no lo pagaban. Pero, el señor Rockefeller creó, aparte de eso, estuvo metido acá en Venezuela, con la Rockefeller y con Robert Botón, y entonces empieza a aparecer un OEC por allá, que fueron los que estuvieron trabajando con Hotel Ávila, con el escritorio jurídico Coles y Valera, que es donde sale lo que se llama la Bolsa de Valores de Venezuela, de Caracas. Con fincas ganaderas, donde se llaman miles, de kilos de carne vía Europa, vía Estados Unidos, con margarina amaveza, lavandería Lavomás, que por ahí de vez en cuando uno encuentra una lavandería todavía funcionando, Jabón Las Llaves, que todavía por ahí está, el periódico Caracas Journal, que era en inglés, y el famoso observador Creole, que funcionaba también en esa, con este señor Botón. A las 8 de la noche aparecía un gran colega, decía, la Creole Petroleum Corporation presenta, y ahí era la Biblia de las noticias, no había otra. Esas eran las únicas que había que ver. Y esa era la línea que estaba marcada por el señor Nelson Rockefeller. Se crearon varias empresas acá en Venezuela por Rockefeller, con capital venezolano, capital mixto, 51-49, pero detrás estaba el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, estaba detrás de todo esto. Se creó CADA por Rockefeller, Abasto Gaber, Sociedad Anónima, Minimas fue creado, Pesquería Caribe, Productor Agropecuaria Compeñano Nueva Paca, Mamá Carabobo, la Industria Latina de Carabobo y Laca, Vía Latina Compeñano Nueva Vilaca, pero también fue el creador de lo que se llama la Misión Nuevas Tribus. Misión Nuevas Tribus. En 1946. Ya desde la posguerra, terminada la Segunda Guerra, se metieron con todo. Misión Nuevas Tribus. Desde esa época es que están. Sí. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que él lo crea como un proyecto personal y él lo establece y lo dice. Que la única manera que tiene la Misión Nuevas Tribus, uno de sus objetivos era socavar y dividir la Iglesia Católica. Colonizar y recolonizar comunidades indígenas del sur, Amazonas. Control de los yacimientos estratégicos. Eran sus objetivos generales. Desde aquel momento, pasamos por el 48, pasamos por el 52, Pérez Jiménez, lamentablemente, le abre las puertas para que hagan y deshagan. Y el país estuvo prácticamente divorciado del sur de Venezuela por muchos años. Las instituciones del Estado. Lógicamente, quien entró en Tamatama fueron el señor Rockefeller, con todo este grupo, con toda esta organización, y por eso en Tamatama llegó a haber más de 300 norteamericanos. en aquel momento. Inclusive, se creó para la Misión Nuevas Tribus lo que fue el Instituto Lingüístico de Verano, donde venían muchachos de Estados Unidos a conocer las leyes, perdón, la naturaleza, la lengua, de nuestros hermanos, hermanos, nuestros parientes, en Amazonas y en Bolívar. Y aparte de eso, que a conocer la parte lingüística, entonces, crearon lo que se llaman las iglesias, sectas religiosas, en esta zona. Pero eso no es lo peor, porque inclusive en la década de 70, que el proyecto fue presentado en el 62, al gobierno, ya siendo Rockefeller, parte del gobierno de los Estados Unidos, y crea y dice que la iglesia católica no es confiable y es comunista y hay que destruirla. Y aparte de eso, tiene el proyecto que se llama las sectas religiosas. Y se le da ese proyecto, en aquella época, la década del 60, al gobierno de los Estados Unidos y detrás coloca a la central de inteligencia de los Estados Unidos, la central de inteligencia americana. La tristemente célebre CIA. La CIA. Al departamento de Estado. Entonces empezamos a ver, porque el gobierno o el pueblo norteamericano de los Estados Unidos es protestante, evangélico protestante. La religión, o las... la religión que ellos... que es católica, que se subdivide una cantidad de elementos religiosos. La corriente máxima es la de los WASPs, ¿no? Sí. Que por sus letras, su sigla en inglés es blanco, anglosajón y protestante. Sí. Si no eres blanco, cuando se acude protestante, no vas para el baile. Así mismo es. Esa es la clase elitesca, ¿no? Aparte de la poderosa influencia de la religión judía ahora en todos estos elementos. Bueno, pero aparte... Pero en aquel momento era así. Pero aparte de todo esto, cuando tú te... uno se pone a ver, bueno, como que esa misión de las tribus de aquel momento, 1946, 48, 50, década del 50, década del 60, década del 76, llegaron a Venezuela, en década del 70, en el 76, entraron a Venezuela. De ahí para acá, ese desastre, ¿quiénes llegaban? ¿Y con qué llegaban? Llegaban, era a conocer, o mucho antes, inclusive, pues se dieron a conocer en el 76, pero ya estaban aquí metidas antes. ¿Y qué llegaron a hacer? A saber y a conocer todo lo que era elementos estratégicos, minerales, estratégicos, que había en la zona nuestra. Vinieron a hacer el trabajo de inteligencia, de ciencia, tecnología, para saber qué es lo que había. Con la carátula de misioneros. Con la carátula de misioneros. Cometiendo, inclusive, lo que es, este, el, elementos, que son, eh, bárbaros, porque cometieron enocidios aquí, en Venezuela. Oh, caramba. Y acabaron con culturas indígenas. Es por eso, que, encontramos que toda esta organización, había detrás alguien más metido allí, que era lo que era la General Dynamics, una empresa de guerra. ¿La General Dynamics? ¿Qué sigue? Metida allí, respaldando a las nuevas misiones, a las misiones de las tribus. ¿Con qué? Con sus pilotos. Porque se fundaron lo que eran alas del socorro y pilotos de la General Dynamics, fueron los que apoyaron todo ese movimiento de personas y equipos y organización completo. Con un puente aéreo. completo. Un puente aéreo privado. Ahora, esa misión de nuevas tribus que está metido allí, tenía su centro logístico principal en Tamatama, lo tenía metido allí, en el estado Amazonas, tenía alcance del estado Monagas, el estado Apure, el estado Bolívar, y que eran sectas de corte pentecostal con apoyo de la CIA. Y, inclusive, inclusive en otros países, porque también entraron, no solamente aquí en Venezuela, entraron también en África Occidental, Sudeste de Asia, en el Ártico, pero en América Latina, en Brasil, Bolivia, Colombia, México, Panamá, Paraguay, y Venezuela. Entraron estas nuevas tribus. Para el año 2005, era tanta lo que era el autorinamiento, era tanto lo que era porque, inclusive, acababan con la lengua originaria, no enseñaban que se mantuviera lo que se llamaba la lengua originaria de esas comunidades. Las raíces culturales. Sino que le transformaban y los ponían a estar cantando que es el himno de los Estados Unidos en inglés. Y olvidando lo que se llama su lenguaje originario. Muchas de estas iglesias, no todas, porque hay una cantidad de iglesias que sí están trabajando con las comunidades de forma como debe ser, como manda lo que es la ley de Dios. Si vamos a empezar por allí. Pero, ¿qué sucede? Que detrás de todo esto se encontrarán las iglesias pentecostales. Que, ¿para qué momento en ese sentido el señor Rockefeller se las ofrece al gobierno de los Estados Unidos? Hay un video que es importante que veamos que nos va a decir a nosotros cómo estas iglesias que están acá, todas estas iglesias que están acá, respaldadas por la CIA, se han ido transformando también ahora en lo que se llama el brazo derecho, vamos a decirlo de esa manera, de lo que se llama el catolicismo judío-cristiano. y es un video que se está, que estos grupos o estas sectas religiosas empezó en Brasil, lo tenemos metido acá en Venezuela, muchísimo, la iglesia universal, para ser más exacto, pero también está metido en Perú, está metido en Argentina, está metido en Colombia, muy fuertemente con unas connotaciones de neofascismo, si tiene por ahí el señor productor, por favor, el video. Vamos a ver ese video, señor director. Gracias. Buenos Aires, Argentina. La gran novedad en la vigilia de los fuertes fue el lanzamiento del proyecto Gladiadores del Altar. Hombres con un solo objetivo, servir a Dios en el altar. ¡Atención! Gladiadores. ¡Gladiadores! Si vos querés ser un gladiador del altar y sumáte a estos chicos, ahora te vamos a invitar. Quizá me preguntás, pastor, ¿cuál es el criterio? ¿Quién puede y quién no puede? El criterio es lo siguiente, querer servir a quién? A Dios en el altar. Querer poner toda tu juventud y tu vida presente y futuro a la disposición de quién? De Dios diciéndome aquí. Ellos son los primeros integrantes de Buenos Aires que renunciarán a muchas cosas para ser preparados por Dios. vengan a levantar de este un ejército que venga a servirte para gloria de tu nombre. de Dios y de Dios de Dios y de Dios formaremos una nueva generación de pastores guerreros determinados a hacer la obra de Dios y deshacer las obras del mal. Ellos harán que el infierno tiemble. Gladiadores aquellos cuya fuerza está en su espíritu. Bien vimos un video que me hizo pensar en Mussolini pero este es el más suavecito de los videos caramba falta Hitrio este es gladiador de altar está metido de lleno en Perú en Colombia la juramentación tipo Hitler inclusive están dispuestos a morir por su causa ahora pregunto yo cuál causa porque todo eso se puede englobar en toda la región cómo lo van a canalizar eso pero preguntamos y Venezuela qué pasa en Venezuela porque todo esto es iglesia iglesia evangélica por favor si me pueden colocar el segundo video si es tan amable buenas noches señor policial la zona número 3 de la asociación de la ciudad suborientada solicita permiso para presentar su exhibición de marzo y un poco que somos un papá de 32 marchandes y deseamos hacer esta exhibición con la única razón de agarrar y honrar el último multitud solicito permiso para presentar ¡Adiós! ¡Faz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Manapac. Manapac, el término bíblico del maná y el pac, el paquetazo. Me imagino. Aquí tenemos arroz con soya. Se nos pasó la información, que esto lo están pasando, no está, si está autorizado por el Ministerio de Sanidad, no sé si está autorizado, porque creo que no. Está muy bien presentado, ¿no? Y es una empresa, inclusive, detrás está una versión cristiana, americana. Pero cuando empezamos a revisar, porque se nos pasó la información de que inclusive se convertía en plástico, empezamos a ver que aquí atrás existe una IMI. Empezamos a revisar lo que se llaman sus logos, que están en la parte de atrás, posterior a la presentación. Y encontramos que tiene gran cantidad de magnesio. Pero el arroz, no hay problema, porque inclusive lo mandamos a preparar todo esto con la gente del equipo de trabajo de la universidad. Y, aparte de eso, se sacó lo que fue la soya y estuvo 45 minutos encendido como una tea. ¿Perdón? 45 minutos encendido la soya. Convertido en plástico. ¿Pocieron fuego a la soya cuando lo examinaron en laboratorio? Sí. Y se estuvo quemando durante 45 minutos. 45 minutos. ¿Qué soya es esa? Que está acá, ¿no? Se está repartiendo en nuestro pueblo. ¿Quién está detrás? Empecé a buscar en el fondo. Rockefeller, ¿no? Lógicamente. Porque tiene detrás lo que se llama Cargill, y tiene detrás a... Cargill. ...a Monsanto. Monsanto. La gran desliga. Tiene detrás de todo esto que está acá, y se está repartiendo en nuestro pueblo. Pero lo peor de todo esto no es lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Usted me da algo peor? Sí. La ley de marzo. Sí. Estamos metidos en la investigación, y encontramos que en nuestros barrios hay un verbo que se está usando por ciertas determinadas iglesias de la ultraderecha, que están allí metidas. Y agarran y dicen, existe el bien y existe el mal. El bien representado por Dios y el mal representado por el diablo, el infierno. Resulta que nosotros te vamos a mostrar a ti la verdad. Ese es el verbo que están usando. Yo no te puedo dar a ti trabajo, no te puedo dar dinero, porque quien está gobernando es el mal. El diablo. Así, textual y directo. Así, directo. Yo te puedo dar a ti, de la olla de Sancocho, sacar aquí y darte un plato de sopa. Es lo que te puedo dar ahorita. En las próximas elecciones hay que eliminar el mal, que es el que está gobernando. Yo soy el bien. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Adoptimamiento. ¿A quién estás tú? Está sacando del contexto y le está metiendo ideas que van más allá de lo que es su voluntad de determinar, sacar, etcétera. Entonces, estamos viendo un verbo por ciertas determinadas iglesias, no consonas con este proceso que estamos llevando, sino que van a la parte política y no religiosa. Repito, puedes creer en lo que tú quieras creer, venezolano. Si tú quieres creer en las flores, en la fauna, en Dios, Dios sol, Dios aire, Dios agua, como tú quieras, créelo. Desde el punto de vista religioso. Pero entonces no me combina la parte de adoctrinamiento de jóvenes, muchachos, ¿no? Con la parte del neofascismo y de lo que es la parte política. Y la seguridad nacional. Y la seguridad nacional. Porque inclusive están repartiendo, aparte de esto, están repartiendo botas de combate, están repartiendo también franelas. ¿Botas de combate y franelas? Repartiendo pantalones de combate en ciertos determinados barrios, como tal. Vuelvo a pensar en Mussolini, los valillas. Entonces estamos viendo lo que vimos, valga la redundancia, en el video de los gladiadores del altar. Es complicado y es grave lo que estamos viendo. Bien, este, y aquí, cuando empezamos a buscar toda la información que hay más allá de todo esto, nos encontramos con una sorpresa. Hace dos semanas, inclusive el ministro de comunicaciones, creo que fue Jorge Rodríguez, quien saca a la luz pública en nombre del gobierno, que se capturaron a los escoltas del señor presidente de la Asamblea Nacional, el señor Guaidó, que se hace llamar presidente, encargado, sustituto, yo no sé. Él mismo tiene una sopa ahí que no sabe qué es. A los escoltas se fueron capturados vendiendo armas de guerra. Armas de guerra. Cuando empezamos nosotros a buscar qué es lo que está detrás de todo esto, encontramos una academia que se llama la Academia Aquitá Inú Suárez, Inú Suárez, su instructor, el señor José Figuera. Que resulta que para este señor, José Figuera, que está metido allí, él no está aquí en Venezuela, capturan al segundo, de él, y etcétera, a todos los que están en ese grupo, que están allí. y entonces encontramos que esa academia se ha dedicado a entrenar a los escoltas de los señores ministros, del poder, del tren ejecutivo, y una cantidad de gente importante. Y aparte de eso, estos señores que están vendiendo, que son escoltas del señor Guaidó, porque el señor, este, José, eh, habla y dice muy clarito, tenemos contacto, en contraste, con muchos funcionarios y escoltas que nos siguen y han entrenado con nosotros, y reflexiona, y está metido en el lenguaje que están propiciando estos grupos evangélicos. Entonces, empezamos a buscar... ¿Grupos evangélicos? Sí. De la extrema derecha. Entonces, empezamos a buscar y a seguir buscando, y el señor José Figuera, encontramos que es el presidente de la academia de este entrenamiento, y aquí vemos cómo está relacionado con todo el grupo que fue capturado. Pero entonces, entrenaron en escoltas y tienen fijos, como él mismo lo dice, en uno de sus elementos, que él tiene escoltas que van a obedecerle a él en el momento que él mande a controlar, a desaparecer, a asesinar, lo que sea, X, al ministro, a quien está custodiando. Ojo, señores ministros, con este tipo de entrenamiento que están recibiendo sus escoltas y de dar tomando. Entonces, por ahí hay otras cositas más que están metidas con la gente de este grupo el maná pack, lógicamente, alimento entregado por Freddy McSpan Children, alimento para niños hambrientos, la silla detrás de todo esto está el primero justicia y voluntad popular, el señor Bolsonaro, y hay un informe escrito por Marian Bush, en la iglesia evangélica y pentecostal, el sostén divino del neofascismo, usted acredita que Jesús es hijo de Dios, acredito, dice Bolsonaro, se congregan y se buscan más de mil, un millón de muchachos en Brasil para que Bolsonaro gane las elecciones, ese es el patrón que están siguiendo con razón dicen acredita porque eso es un portuguesismo, pero detrás de esto lógicamente el señor de la iglesia pare de sufrir, que lo tenemos acá en Venezuela, la iglesia universal, el señor Edi Marcelo, que por cierto vive en una lujosa mansión, ha estado detenido por estafa, etcétera, etcétera, y que realmente para, está llevando a cabo lo que se llaman todos estos grupos neonazis, para lo que se llama con las iglesias evangélicas que están fuera del orden religioso y se están yendo hacia un orden político neofascista, no son todas, hay un grupo de iglesias evangélicas. Buena acotación, no son todas. No, afortunadamente de las 17.000 que nosotros hemos estado investigando, 17.000 acá en Venezuela, tenemos exactamente pues entonces más o menos 2.000, 3.000 iglesias que están bailando en ese son, pero son 3.000 iglesias que están adoptivando muchachos y está metido en nuestro campo y está metido en nuestro barrio. Un minuto para el cierre, mi general. Yo creo, Walter, que es importante que nuestro Ministerio Interior de Justicia y Paz, la Dirección de Cultos, revise parte de esto y revise igualmente lo que se llama el Ministerio de la Juventud porque aquí hay que activar programas para nuestras juventudes en los barrios, en las fronteras, la parte del Ministerio de la Defensa, lo que estamos hablando al principio de la extracción y pistas clandestinas y que están allí sacando, etcétera, en Guadalía, en lo que se llama en Porto Unidia, si no me equivoco, que acaban de crear un puerto inmenso internacional, tres bancos internacionales, todos los sacan del lado venezolano, entonces todo esto hay que restarlo revisando, muchas gracias por tu invitación. Bueno, creo que si esto no sirve como un campanazo de alarma, habrá que disparar cañones entonces para ver que entiendan por qué esto, usted lo ha demostrado con pruebas, con una coherencia envidiable y como corresponde un generado de la república suena realmente irrefutable, le agradezco mucho su presencia y le invito para que en el futuro cuando haya necesidad de volver a tocar este campanazo de alarma, cuente con dos cien, muchas gracias, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes, desde el estudio tres de venezolana de televisión, finaliza aquí dos cien, el programa de cano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite, les habló Walter Martínez, su productor y conductor y quiero agradecer enfáticamente a la doctora Alida Zanoja Maneiro por haber dado esta oportunidad de contacto para difundir estas ideas que nos parecen de importancia capital, disponga usted de las cámaras, señor director, de las cámaras,